En mi guitarra, en mi casa, en la armonía, roto una bruza de tu alma, que te mentirá, que brilla en mi a describir, lo que es que se envía por ti, la llave en mi vida. María, si me intervieras con mi pasión, podría, podría brindarle al sol que me moría. María, María, María. María, María, María. Escríbete a mi bueno, no sé nada más, me pasa una palabra, después de tanto tiempo, desmayando toda la vida. Amada mía, tu heredad y fantasía, para como el universo yo me quedo en tu vientre. Ana, como esta viena. Amada como la fría heredad. Ana mía, tu heredad y fantasía, para como el universo yo me quedo en tu vientre. Eres un extraño, tu heredad. Un abrazo de mi amor, tu heredad y fantasía. ¡Vamos! 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 No quiero ver el sol sin tu presencia. Me amas, respeto, siento alegría. No quiero ver el sol sin tu cabeza en tu botellilla. Nos ayuda. Nos ayuda. ¡Vamos! No quiero ver el sol sin tu cabeza. Que no había sufrido que yo pensaba. Me parece que no lo siente que te vayas. Y me quedo en tu vientre para mi esperanza. ¡Vamos! ¡Voga, venga! ¡Vamos! Que no hay evidente lo siente. ¡Vamos! a un lado todo, mi compañera será, esta noche es fantasía.